Luis Sabinader y su pacto con amable Aristi Castro expone como el candidato a la presidencia del PRM pretende tratar un posible acuerdo o no, nada más y nada menos que con Leonel Fernández. Y este mismo Leonel Fernández arremete contra Bernardo Vega sin percatarse de que a pesar de no verse favorecido con los resultados de esa encuesta, hay otra forma, otra manera en la cual él se podría beneficiar de la misma. Acá te comentamos cuál. Margarita Cedeño no para de poner huevos y acá te revelamos el más reciente que si se masifica podría desinflar a Gonzalo Castillo. Esto y mucho más a continuación en Impolíticamente Correcto con Aneu Di Santos. El acuerdo ya formalizado de Luis Sabinader con amable Aristi Castro no benefició a este candidato al menos en las redes sociales porque vino el cuestionamiento por el tema que el de que el cambio no se puede dar de la mano de pactos con dinosaurios. Ahora bien, hay que decir que el PRM fue muy inteligente porque supo neutralizar ese feedback negativo en la opinión pública nada más y nada menos que con el tema de Milagros Germán. Lo de Milagros la diva estaba ya debidamente cuadrado pero ellos supieron esperar el momento oportuno y hay que decir que ciertamente la estrategia le salió muy bien. Milagros tapó, neutralizó el feedback de amable Aristi Castro. Ahora bien, si usted se fija en el contexto de ese acuerdo, tendría que llegar a la conclusión al igual que yo de que no tiene ni pie ni cabeza por el hecho de que amable va supuestamente a competir solo por la senaduría en Igüey. Pero ocurre que casualmente ese mismo PRM tiene un entendimiento con la fuerza del pueblo para apoyar al candidato del partido de Leónel que es Virgilio Sedano. Pero pasa al mismo tiempo que precisamente el hecho de que ese candidato que el PRM va a apoyar es un recurso humano externo al partido, se le hace fácilmente sacrificable por el hecho de que lo que realmente genera fricción en un partido cuando se da un acuerdo con un factor foráneo es el hecho de tener que sacrificar a los miembros del mismo. Pero en este caso no sería así porque el PRM no llevaba un candidato a la senaduría. Por lo tanto, lo que revela este acuerdo con amable Aristi Castro y esto si obviamente no le tomamos la palabra porque este dice que lo hace solo porque entiende que es lo mejor para el país y que no pactó nada con Luis Abinader, obviamente no vamos a creer en ese cuentecito. Me parece a mí y lo que me estoy oliendo es que como el PRM no tiene ningún candidato interno que sacrificar, pues entonces no habría ninguna ninguna fricción interna. Me parece, creo más bien que lo que va a ocurrir es que se van a deshacer de ese entendimiento con el candidato de la fuerza del pueblo, digamos en la práctica, aunque ese entendimiento siga de manera formal, pero el día de las elecciones lo que pasará es que la gente del PRM, los votantes de ese partido le darán su espaldarazo amable Aristi Castro. En pocas palabras, el sacrificado sería el elemento externo, el individuo Virgilio Sedano en este caso, con el cual supuestamente el PRM había pues acordado apoyarle en esa elección de güey. Creo que ese es el pacto real con amable Aristi Castro. Apóyame a la presidencia que yo por abajo voy a mandar a mi gente a votar por ti en las elecciones del 5 de julio. La encuesta MacPen de Bernardo Vega ha dado mucho de qué hablar en la misma, como ya ustedes habrán visto, el candidato Luis Abinader tiene un 39% y Gonzalo Castillo, candidato oficialista, tiene un 37%, literalmente hablando un empate técnico. A Leonel le dan un 10 y ese 10% ha sido motivo para que Leonel le entre como la conga a Bernardo Vega porque lo minimiza, lo ningunea en buen dominicano, pero Leonel Fernández no se ha detenido a pensar que ese 10% que se refleja en esa encuesta al mismo tiempo comunica en términos explícitos que realmente él es quien tiene el poder de determinar quién será el próximo presidente de la República Dominicana. Y yo no sé si Leonel ha sopesado mucho esa variable porque lo que ocurre es que tenemos a un individuo que a simple vista se ve como dolido. Dice que quien hizo la encuesta, me refiero a Bernardo Vega, ni él mismo cree en ella. Y me llama poderosamente la atención, miren cómo son las cosas, que ese mismo Leonel que en otras ocasiones, en otros contextos, se ha dirigido a Bernardo Vega de una manera tan, digamos, caramba, tan respetuosa, tan como de un individuo que admira a esa persona a la que se dirige, de repente ni siquiera se toma la molestia, señores, de llamar por su nombre a Bernardo Vega. Pero también en esa misma línea me percato de que Leonel en estos últimos tiempos se está vendiendo como una persona humilde, como un individuo que puede ser alcanzable por los demás. Usted dirá, bueno, pero Aneo dice, es que están en campaña, el individuo tiene que, yo diría no, porque incluso en campañas anteriores, Leonel Fernández no se vendía como un individuo asequible a las masas. Siempre conservaba ese aura de un individuo que estaba en una élite inalcanzable por los simples mortales. Algo ha cambiado en el mindset de Leonel. En este caso, diríamos que momentáneamente para bien, podríamos especular que le está cayendo atrás a las estrategias que en su momento implementó Danilo Medina. Pero hay un punto en esa encuesta de Bernardo Vega que es muy revelador y tiene que ver con el posicionamiento que le da a la figura de David Collado. Pero ese tema es muy delicado porque tenemos que preguntarnos dirigiéndose a quién la encuesta posiciona a David Collado. Me explico. Pregunta uno, ¿es acaso esa proyección que le dan ahí a David Collado un cebo para el PRM? ¿O es acaso esa proyección que se le da a David Collado una especie, digamos también como de canto de sirena hacia el poder? Y si esto último es a lo que se apunta, pues es muy peligroso para el PLD como organización porque revela la posibilidad de que individuos en ese partido hagan un pacto con el grupo Bicini por encima de los intereses del PLD como organización política, incluso a expensas de que por unos cuantos añitos no vuelva a ver el poder. Pero eso es algo, algo muy delicado que amerita un análisis más extenso. Por ahora nos quedamos con el hecho de que Leonel no ha sacado en cuenta la el contexto en el cual la encuesta lo sitúa a él, que es con el poder de decidir quién será el próximo presidente, pero también desarticula una estrategia en conjunto del PRM y del PLD, que no es otra más que precisamente ningunear a Leonel Fernández para desarticularlo y que este no sea un elemento decisivo y por lo tanto ninguno de los dos partidos mayoritarios pues necesite de él, porque reitero, estos dos partidos quieren llegar cada uno al poder por sus propios méritos y no tener que verse obligados a negociar con Leonel Fernández. Pero este 10% que le da la encuesta Mark Penn de Bernardo Vega deshace, desarticula esa estrategia y por lo tanto le favorece a Leonel Fernández a pesar de que él la emprende contra el profesor, el diplomático, el historiador al que él tantas veces o del que él tantas veces habló con tanto respeto y admiración y hoy ni siquiera se digna a llamarle por su nombre. Rumbo a los 30 mil suscriptores si no te has suscrito hazlo y activa la campanita pero también tenemos nuestra plataforma de análisis internacionales a Neody Santos T Radar, tecle a Neody Santos T Radar, pero también voy a dejar el link para que te suscribas acá debajo en la descripción y a toda la gente de la diáspora dominicana mandarles un saludo a través de www.controlandolelegido.com Oigan bien, www.controlandolelegido.com es el site informativo que nos mantiene al tanto del accionar de la diáspora en Estados Unidos y por qué no, pues desde allá también hacia acá con nuestro país, la gente de www.controlandolelegido.com En una participación de Margarita Sedeño en un programa que se llama la gran pregunta de la comunicadora Carolina Santana, si no se me escapa ahora el nombre en efecto, se le pregunta, se le aborda por el tema de Marino Zapete, Gonzalo Castillo, Maybes Rodríguez y Margarita allí pues habla explícitamente de eso, haciendo alusión a de que lo que dijo en su momento Gonzalo Castillo sobre el tema de los contratos de asfalto, que fue digamos interpelado por el comité político para que le explique a ellos, o sea, Gonzalo fue, dice ella, interpelado por el comité político para que les explique sobre la denuncia de Marino Zapete. Lo primero es que, y esto viéndolo desde un punto de vista no moral y ético, porque recuerden algo que he dicho aquí, me veo forzado a analizar las cosas desde ese punto de vista, porque ustedes creen acaso que los políticos dominicanos cuando van a hacer algo, dejan de hacerlo por un filtro moral o ético? No, dejan o se inhiben de hacer esas cosas simplemente porque detectan que en un punto determinado no le funciona a sus intereses. Por lo tanto, cuando yo analizo la política local, lo hago sin filtro moral y ético para poder recogerlo todo. Pues entonces Margarita dice que Gonzalo fue interpelado y que allí él explicó y que la explicación que él dio convenció a los miembros del comité político y que ella le creyó y lo hizo como una revelación. Lo primero es que Margarita no debió tocar ese tema y si las preguntas se la pasaron a ella previo a la entrevista, que es muy posible que así haya sido, ella debió declinar esa pregunta porque no hay forma humana en la que Danilo Medina y Gonzalo Castillo queden bien parados ante Marino Zapete en esa denuncia. Y saben qué? Está bueno que al PLD o específicamente a Danilo le pase eso, porque Danilo es un individuo que ha vivido ninguneando la comunicación como tal. Es un individuo que sobre la base de ser presidente, la soberbia del poder y digamos, por así decir, también guiado por los consejos de Roberto Rodríguez Marchena, ha desdeñado y ninguneado el poder de la prensa. Pero algunos golpes y en especial este de Marino le han demostrado a él que no en vano en el mundo occidental, a los medios de comunicación, a la prensa, se le llama el cuarto poder. Y este, oigan esto, ustedes pueden creer que Danilo Medina todo el tiempo, digamos, pues no que ninguneó, sino que no le prestó importancia al asunto de Marino. Sí, créanlo, todo el tiempo desdeñó eso hasta que ¡pum! El tema creció a un punto tal que no le quedó más remedio que tratar, esto es una revelación, tratar de buscarle un bajadero a ese asunto, a ese nivel. En pocas palabras, Danilo Medina escupió para arriba y lo que le cayó en la cara no fue un escupitajo, fue una lluvia, por así decir, de escupitajos, todo multiplicado. Pero ahora vemos que Margarita trae el tema a la opinión pública. ¿Y en qué contexto? En uno en el cual se dice que el candidato oficialista está en crecimiento, que ha ganado unos puntos y ella salta con esto. Me parece que es la declaración más sensiblemente imprudente de Margarita volver a traer a colación el tema del contrato, la denuncia de Marino Zapete de cara a Gonzalo Castillo.